Tras los rumores que han salido a la luz sobre su relación sentimental, y después de semanas ocupando un discreto segundo plano, Enrique Ponce reapareció públicamente el pasado 18 de marzo. Y lo hizo para asistir a uno de los eventos más importantes para él, la Feria de Fallas 2024. Como buen valenciano, Enrique no se quiso perder este conocido evento taurino por nada en el mundo, aunque eso sí, lo hizo sin la compañía de su pareja, Ana Soria. Todo apunta a que ambos han decidido que la modelo no esté presente ni en esta y ni en las próximas intervenciones de Enrique Ponce por dos motivos. El primero, para intentar proteger la imagen de la joven después de todas las especulaciones que han trascendido sobre una supuesta crisis entre ellos. Además, por otro lado, el diestro no quiere que su recién anunciada retirada se vea afectada por toda la repercusión que ha generado su relación con Ana Soria. Noticia que precisamente, confirmó durante su intervención en dicha feria. La Feria de Fallas 2024 no ha significado solo la reaparición mediática de Enrique Ponce. Además, durante su intervención en dicho espectáculo taurino, el diestro confirmó su retirada de los toros. Aunque en 2021 anunció el fin de su carrera tras 30 años dedicado a la tauromaquia, la pareja de Ana Soria ya ha confirmado su participación en un importante evento taurino. El próximo viernes, 17 de mayo, Enrique Ponce se desplazará hasta la localidad francesa de Nimes para ponerse por primera vez desde entonces en frente de un toro. Y lo hará junto a sus compañeros de cartel, Alejandro Talavante y David Galván. El próximo viernes, 17 de mayo, Enrique Ponce se desplazará hasta la localidad francesa de y David Galván. El próximo viernes, 17 de mayo, Enrique Ponce se desplazará hasta la localidad francesa de y David Galván. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!